Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntar Y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbras Y te quedas despierto al llegar la mañana Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana Cuando lloras por alguien al que estás entregado Te das cuenta que no hay otras razones para vivir Cuando amas a alguien, le desciende la vida Y se ordenan las fiestas, el rompecabezas, la nunca la olvidas Cuando amas a alguien, le desciende la vida Y te paro orgulloso y no siento vergüenza Decirle te quiero cuando amas a alguien Cuando quieres en serio, ningún beso es pequeño Cada noche es un siglo y cada día es un sueño Para que los relojes, de qué sirve hacer planes Cuando llega esa linda locura, ya no escuchas a nadie Cuando lloras por alguien, le desciende la vida Y te quedas mirando la luna sin saber por qué Cuando amas a alguien, le desciende la vida Y se ordenan las fiestas, el rompecabezas, la nunca la olvidas Cuando amas a alguien, le desciende la vida Y se ordenan las fiestas, el rompecabezas, la nunca la olvidas Cuando amas a alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy si me llamas cuando quieres hablar Te presto mi hombro cuando quieres llorar Yo tengo un secreto, no puedo esconderlo mal No quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para qué Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo para qué Yo quiero ser Tu amor Para siempre Y darte lo mejor De todo corazón No quiero ser más tu amigo Tanto tiempo esperando Ya no puedo fingir No sé cómo decirte Que estoy loco por ti Yo quiero pensarte Quiero que seas feliz Este juego termine Ya no hay más que decir Que lo nuestro comience Hoy un sueño así No te sorprenda Me enamoré de ti Y no hay más que decirte No hay más que decirte Yo quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para qué Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo nunca más Amigo nunca más Amigo para qué Amigo para qué Yo quiero ser Tu amor Para siempre Y darte lo mejor De todo corazón No quiero ser Tu amigo Amigo No quiero ser No quiero ser más Tu amigo No quiero ser más Tu amigo No quiero ser No quiero ser Más tu amigo No quiero ser Más tu amigo No quiero ser No quiero ser Más tu amigo No quiero ser No quiero ser No quiero ser Más tu amigo No quiero ser No quiero ser No quiero ser Más tu amigo No quiero ser No quiero ser Más tu amigo No quiero ser Canción para Juana Bueno, Juana es mi segunda hija Marcos es el primero Cuando nació Juana no quise desaprovechar la ocasión Y traté de componer Se me ocurrió hacer una canción Una canción de Cuba Vestida de rosa Chiquita y preciosa Con las mejillas llenas de sol Y tu sonajero Derrite el acero Que a veces esconde mi corazón Y todo está en calma Sonríe mi alma De nuevo feliz de ser papá Y al crecer no olvides Y te traes una estrella en el bolsillo Y un amanecer Y desde la cuna Hablas con la luna Que manda de regalo Y dos mariposas Mariposas Y te traes una estrella en el bolsillo Y un amanecer Y te traes una estrella en el bolsillo 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 Aromas Aromas Y te traes una estrella en el bolsillo 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 Y te traes una estrella Y te traes una estrella en el bolsillo 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 Puedo ver que brilla el sol Y en mi mundo nació el color Que mi voz hoy te recorra el cuerpo Y que mis manos griten lo que siento Hoy estás aquí y estoy feliz Es como un cielo que ahora vive en mi honor Un amor que me enriquece del alma Y me llena de paz y de ilusión Un amor de verdad que me hace llorar Toda emoción mi buen amor Que no sabe mentir No sabe medir Mi sueño mejor Mi buen amor Mi sueño mejor 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 Y te traes una estrella en el bolsillo Un amor de verdad que me hace llorar, llorar de emoción, mi buen amor. Un amor de verdad que me hace llorar, llorar de emoción, mi buen amor. Felicidad no tiene sueño, hoy conmigo y mañana por allá. Felicidad parece un sueño, que de a rato se convierte en realidad. Tal vez es solo un espejismo, apenas llegas ya te vas sin avisar. Felicidad por donde andas, no me queda ya el lugar por preguntar. ¿No ves que mi alma se desangra, en lágrimas que lloro en soledad? Felicidad te estoy llamando, estás muy lejos pero igual me escucharás. ¿Cuánto tiempo más voy a esperarte? ¿Cómo voy a ser para vivir? ¿Cuánto lucharé por alcanzarte? Cuántas veces más, cuánto tiempo más, felicidad siempre apurada, un relámpago que brilla tan fugaz. No te quedes ahí callada, no ves que necesito algo de paz. Felicidad ven a mi lado. Por favor, no me abandones nunca más. Gustavo Vulgas Gustavo Vulgas Cuando tiempo va voy a esperarte ¿Cómo podía ser para vivir? ¿Cuánto lucharé por alcanzarte? ¿Cuántas veces más? ¿Cuánto tiempo más? Felicidad no tiene el dueño Recién llegas a te vas sin avisar Felicidad parece un sueño Que de a rato se convierte en realidad Felicidad ven a mi lado Y por favor no me abandones nunca más Felicidad no tiene el dueño Que de felicidad no tiene el dueño Felicidad ven a mi lado Y por favor no me abandones nunca más En una noche tormentosa Ahí estábamos todos Como pétalos de rosa Solo hablando de amor La fiesta estaba terminando Nadie bailaba más Solo queríamos nosotros Ese momento eternizado Y la noche Lloraba emocionada Hasta que el sol de madrugada Obligó a decir adiós Nuestro amor comenzó a vivir Vivirá Mientras haya ilusión Y podamos cantar Esta suave canción Que brota del corazón Que ya somos dos Que ya somos dos Toda una noche contigo Solo Solo Deseo tener Quiero sentir Que estoy vivo Y que Aún me quieres Como ayer Toda una noche Contigo Para Vivirla hasta el fin Porque ya estoy convencido Que ya Ya no puedo seguir Sin tu amor 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 Toda una noche Sin tu amor Sin tu amor Toda una noche Y allá gritar que yo te quiero toda una noche Sin un reproche y sentir tu amor Y luego y así gritar que yo te quiero, yo te quiero Qué difícil es tener otra mujer Después que fuiste mía tanto tiempo Qué difícil es de nuevo recorrer Todos los rincones de mi vida Y que tú no estés Nadie, nadie podrá Hacerme olvidar las cosas Nuestro amor y todo lo que vivimos juntos Los dos Nadie, nadie podrá Hacerme olvidar que fuiste Mi gran amor y tu recuerdo vive en mí Qué difícil es empezar a vivir sin ti Y tratar de encontrar amor en alguien Que no seas tú Nadie, nadie podrá Hacerme olvidar las cosas De nuestro amor y todo lo que vivimos juntos Los dos Nadie, nadie podrá Hacerme olvidar que fuiste Mi gran amor y tu recuerdo vive en mí Nuestro amor y todo lo que vivimos juntos Conociéndote 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 Mi vida yó una razón Y yo aprendí a ver el sol que nació Cuando te vi Conociente Mi mano pudo llegar Para decir lo que hay más allá de tu voz, de tu piel Ahora estoy viviendo mi mejor momento Y me queda el pecho cuando estoy con vos Y te doy mi vida toda la voz de herida Todo lo que pidas lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote amor Conociéndote Conociéndote El viento escribe a los dos Un gran, gran poema de amor Y que el mar Rescindará Conociéndote 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 Descubrí un mundo conociendo Conociéndote 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 Soprano vas a encontrar una ilusión y un camino olvidado, abrirán tu corazón y leerán tus poesías, vas a sentir que la energía de tu voz los va a despertar. Yo sé que algún día los hombres van a dar su amor sin que nadie lo pida, como el sol nos da calor y podremos servir de la rutina de gatillos de dolor y la solemnidad. Y así será, algún día será verdad, la mentira no morirá, así será. Soprano, sé que las cosas cambiarán, que luchamos en mano, tantos sueños que rescatar, de qué sirve la vida, si uno no intenta ser feliz. Soprano, sé que las cosas cambiarán, que luchamos en mano, tantos sueños que rescatar, de qué sirve la vida, si uno no puede ser feliz. Soprano, sé que las cosas cambiarán, que luchamos en mano, tantos sueños que rescatar, de qué sirve la vida, si uno no puede ser feliz. Que busca la luz y anula esa soledad Gracias a Dios será diferente Cuando la paz estallará y la ven para siempre Todos los muros se derrumbarán y crecerán trigo Sobre las armas que ya nadie va a usar Nunca jamás, así será Algún día será verdad La mentira de tu empanada, así será Ya por temprano, sé que las cosas cambiarán Que luchamos en vano para los sueños que rescatar ¿Qué sirve la vida? Si uno no intenta ser feliz Algo temprano, mueva las manos y humildad Algo temprano, sé que las cosas cambiarán Que luchamos en vano para los sueños que rescatar ¿Qué sirve la vida? Si uno no puede ser feliz Algo temprano, mueva las manos y humildad Algo temprano Algo temprano, mueva las manos y humildad 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 Muchas gracias, muy buenas noches. Chao, que la pasen bien. Porque es importante y necesario que estemos todos un poco más, un poco más, mucho más, mucho más Buenos Aires, mucho más, más cerca de la vida. A veces pienso que debe ser verdad Que aquel de arriba sabe un poco más Pensé en la muerte, recé hasta llorar Solo los fuertes saben esperar Todos y yo aprendimos el dolor Y rescatamos el milagro que hay alrededor La risa de los chicos, sus ganas de crecer La mano de un amigo se refiere Yo quiero estar más cerca de la vida Yo quiero estar del lado del amor Yo seguiré Buscando patacías Desnubriendo nuevos sueños Corriendo el camino de la paz A veces sueño Que corro sobre el mar No sé a dónde, pero sé que hay que llegar Voy como el viento Soplando sin saber Estoy todo el tiempo Amando sin querer Cosi y yo Y rescatamos el milagro que hay alrededor Cosi y yo A mí me rompe el dolor Me montan la llave de la fe y la ilusión No frenan todavía Tú se empezaron Recién está empezando la misión No estás más cerca de la vida Yo quiero entrar en el lado del amor Yo seguiré buscando fantasías Descubrir la nueva fe Recoler el camino de la paz Recoler el camino de la paz Recoler el camino de la paz Y es de un país donde reina una hada Donde el mago danzarí a mil celda helada En tu alforca allí Una en otra y un casbí Y una llave extraña de oro y de rubí Para abrir la puerta de la fábula y llegar En un tren de nueces a cualquier lugar Nubes de cristal Bailan con la luna Y hoy estrena un verantá Y un caracol y espuma Vente por favor Dime que esto lo verás Y si estoy soñando No me quiero despertar Pero en medianoche Vente por el bosque y correrá Vente por el vino para la luna Quédate, quédate, quédate conmigo Y ya no me quiero despertar En un marido de la felicidad Y en un marido de la felicidad De un marido de la felicidad En un tiempo de que se Caer el tiempo de sol En un tiempo de sol Guantes de almidón, panas de un castillo Y un gigante resondo, guarda en su bolsillo Todo se oscurece y se esfuma más y más Solo veo un cofre y de temprito puedo hablar Cuando lo desee al lado tuyo me verás A la vida en el cobre me encontrarás Quédate, quédate, quédate conmigo Y toma mi mano, llévame, llévame a través del sol Llévame amigo, arrepende la fe Con el tiempo de que ser Con el tiempo de que ser Quédate, 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 quédate conmigo Quédate, 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 quédate conmigo